¿Por qué en este tipo de caminos que hay en Costa Rica tenemos nosotros que hacer un radiador con mucho más capacidad? Muchos me dicen a mí, mira, pero Carlos, ¿por qué si vienen de fábrica así? Claro, por supuesto, pero recuerden una cosa, ese carro que usted tiene no lo hicieron para Costa Rica, no lo hicieron para lugares donde hay mucha montaña, donde tenemos un tráfico vehicular que todo el mundo tiene tres carros en su casa, no tenemos que estar parando, no tienen que estar parando cada 100 metros como lo hacemos nosotros, eso es totalmente diferente y aquí lo vamos a ver porque definitivamente, por eso yo les digo y traigo las muestras para que vean, traje de un montero un turbodiesel, vea la capacidad que él trae y se la voy a enseñar en estos momentos, imagínense que vea la cantidad y definitivamente ustedes se van a ver, de tubos, o sea, si nosotros lo hacemos aquí ustedes se van a ver lo delgado que es, definitivamente es otra cosa, otra cosa importante aparte de que a este carro, siendo 2008, no le han dado pues un muy buen mantenimiento porque ustedes lo están viendo ahí, la clase de corrosión que él se está manejando y tras de eso, en una sola fila y un turbo, este es 3500, porque es una Michuichi Montero ahí es donde entonces entramos nosotros y que le decimos a la clientela y eso es ya verídico, eso es comprobado, no vamos a esperar a que se nos vaya el cabezote ni nada por el estilo, por eso yo les digo a ustedes, Costado Sur de Plaza González Víquez Radiadores Acuña siempre está esperándolos, Costado Sur de Plaza González Víquez ahí grande, tenemos 17 personas esperando para atenderlo a ustedes con mucho gusto y los teléfonos de una vez se lo voy a decir, 2221-3019, 2233-6363-2233-6464 si quieren directamente conmigo, yo con mucho gusto, cualquier cosa que yo pueda con ustedes que necesitan hacer algunas preguntas, 8383-1202, estoy con mucho gusto las 24 horas, porque muchas veces hay emergencias, ese es el número de emergencias mío yo lo que hago es hacerles un tip para decir, bueno ustedes pueden venir y hacer esto y esto y esto para que no se queden botados, entonces 8383-1202, igual que mi fail, Radiadores Acuña SA y correo los número 1 en radiadores arroba hotmail.com, todo en letras recuerde Costado Sur y la revisión totalmente gratuita, Costado Sur Plaza González Víquez ahora si, a lo que venimos también, vean ustedes la clase de diferencia que hay en un panal que es para un turbo, turbo intercooler, ok, diésel vean, vean la diferencia, es, y ustedes lo van a ver aquí, es abismar, eso va en tres en tres filas, es lo más adecuado que se puede poner para cualquier vehículo y no estar que se maltrate el vehículo y todo, por eso aquí los vehículos de nosotros y eso lo vemos, que ustedes lo compran, ok, que lo traen de segunda de Estados Unidos, digámoslo así, ustedes llegan y ven que ese carrito viene súper limpio el motor y de todo por decirlo, pasan aquí tres años y comienzan ustedes a ver ese montón de aceite por todo lado o sea, no nos compliquemos la vida, con mucho gusto Costado Sur de Plaza González Víquez ahí Radiadores Acuña, desde las 6 y 15 de la mañana, los esperamos con mucho gusto recuerden los teléfonos 2221-3019, 2233-6363 y el mío propio 8383-1202 recuerden, nada más ustedes llegan ahí y yo con mucho gusto les hago la observación de qué es lo que tiene su vehículo y qué es lo más aconsejable para que su motor no se dañe muchas gracias compañeros allá en el estudio y a ustedes muchas gracias también por permitirme estar en sus hogares